Creo que tenemos un pase con el presidente allá del cuartel de la montaña. ¿Estamos listos? Así es, vicepresidente, muchísimas gracias. Y es que después de cuatro horas de reunión entre el alto mando político de la revolución bolivariana y el consejo de partidos del gran polo patriótico, ya hay conclusiones. Vamos a escuchar al presidente de la república, Nicolás Maduro, que se debatió, cuáles fueron los puntos más importantes y, bueno, cuál es la agenda de acción para los próximos días, presidente. Bueno, hemos tenido una reunión, digamos, extensa con todo el consejo de partidos políticos de la revolución que están agrupados en el gran polo patriótico Simón Bolívar. Como todos recordamos, el gran polo patriótico Simón Bolívar fue fundado por el comandante Chávez, lanzado, recuerdo, el 7 de octubre del año 2011. Y bueno, tiene varios consejos, consejo de movimientos sociales, el foro de intelectuales, el consejo de trabajadores y trabajadoras, y el consejo de partidos políticos. El consejo de partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar, estábamos recordando, se fundó un 2 de junio del año 2012, en plena batalla de la reelección del comandante Chávez y del impulso del plan de la patria, que ya iba a presentarse en esos días, recuerdo. La candidatura del comandante Chávez se inscribió el 11 de junio, o sea, se fundó prácticamente nueve días antes. Y desde ese momento para acá, las estadísticas que lleva la compañera Blanca Ecao, al Yul Yabur y todo el equipo de coordinación, dice que ha habido 67 reuniones con esta reunión que hicimos hoy. Ha habido un trabajo permanente de definición de temas. Hoy estuvimos revisando varios temas. Primero, que hemos decidido hacer por lo menos una vez al mes una reunión entre el Consejo Político de los partidos y movimientos revolucionarios del gran polo patriótico Simón Bolívar y el Presidente de la República. Allí vamos a ir evaluando y llevando adelante una agenda de temas clave. Un tema clave es la economía, el frente económico, la construcción de la independencia económica y la construcción del modelo diversificado, productivo, socialista de Venezuela. Es un tema clave. Ahí, bueno, se hicieron un conjunto de propuestas sobre la revolución fiscal, la reforma fiscal, llamada por algunos. Se han hecho una serie de propuestas sobre el modelo productivo, sobre la ofensiva económica, etcétera, etcétera. Y el gran polo patriótico se incorpora con toda su fuerza a esa ofensiva económica y, bueno, vamos a ir trabajando. Va a haber una reunión en los próximos días entre el equipo económico, la Vicepresidencia Económica y los Ministros de Economía y el Consejo Político del gran polo patriótico. Bueno, para también ellos tengan información con más detalle de todo lo que estamos haciendo para la estabilización del sistema cambiario, del fortalecimiento de las cuentas públicas, tanto en divisas como en bolívares, para este año 2014. Vamos al fortalecimiento cada vez mayor de las cuentas públicas, tanto en bolívares, para la inversión, en el desarrollo del país, como en divisas. Siempre va a haber buenas sorpresas en las próximas semanas y meses. Todo lo que es el proceso de estabilización de la ofensiva para la producción y la ruptura del modelo de economía de puertos, ir a un proceso productivo. Se ha surgido la propuesta de convocar a una amplia alianza productiva con todos los sectores que quieran realmente trabajar por el desarrollo económico del país. También ha surgido, bueno, distintas iniciativas sobre el tema que tiene que ver con la aplicación de la ley de precios justos y la batalla que estamos dando por acabar con el capitalismo especulativo. Bueno, el tema económico le hemos dedicado bastante tiempo. Igualmente le dedicamos tiempo y está en la agenda toda la batalla contra el golpismo de la extrema derecha. Yo le di más detalles al gran pueblo patriótico y más información a cada uno de los partidos de los planes magnicidas de la derecha asesina. Asesina, le digo. Búsquense los amigos en el mundo que quieran. Asesino les dije, asesino se quedaron. Y demostraremos allí, en las instancias legales de nuestra patria, esta derecha extremista, los planes que tenía. Échense rubor, pónganse las máscaras que se quieran poner la derecha extremista, han sido develados en un plan vulgar para llenar de violencia a la patria y de muerte. Bueno, hemos controlado, neutralizado uno de sus elementos, el guarimbeo. Y bueno, seguimos controlando y derrotando a todo nivel el plan golpista. Y bueno, estuvimos conversando allí los distintos escenarios. Vamos a prepararnos de aquí para el escenario electoral 2015, porque en la Asamblea Nacional vamos a tener una gran victoria y la vamos a garantizar. Nosotros no somos fanfarrones. Nosotros vamos, paso seguro nos enseñó el comandante Chávez. Paso seguro y garantizando cada victoria junto a nuestro pueblo, siempre junto a nuestro pueblo. Estuvimos revisando toda la agenda política, de estabilidad política del país, la agenda internacional, hay muchos temas que quedan pendientes allí. El fortalecimiento. Yo había hecho una propuesta sobre la constitución de una nueva alianza política y realmente hemos acordado de fortalecer el gran pueblo patriótico. Es una conclusión. Fortalecer el gran pueblo patriótico Simón Bolívar. Y pensar nuevas fórmulas para convocar a una amplia alianza por la independencia del país, por la estabilidad, por la democracia, por la felicidad del pueblo, a otros sectores. A los cuales tendemos nuestras manos. A otros sectores en el campo social, políticos, a otros sectores. Que están hastiados de esa extrema derecha. Que secuestró a la oposición, que están hastiados de la violencia. Bienvenidos por acá. Es uno de los grandes temas que vamos a trabajar en el gran pueblo patriótico Simón Bolívar. Hemos hablado de un elemento importante. Atención Diosdado. Le estamos saboteando el programa a Diosdado hasta ahora. Porque no venía a la reunión, ¿viste? El tema del sectarismo. Y nos declaramos en batalla contra el sectarismo. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nacionales, regionales. Basta de sectarismo. Lo digo con autoridad moral. Vamos a la construcción de métodos unitarios. De una política unitaria. De inclusión, de remandad, de solidaridad. Pero también todos los compañeros del gran pueblo patriótico también han dicho. Bueno, el sectarismo es un mal que tenemos que superar. Y bueno, cada uno va a hacer su llamado en la dirección nacional de cada partido, de cada movimiento. Abolir el sectarismo como quien decreta la abolición de la esclavitud. De la esclavitud del ego. Cero ego, ¿no? Cero ego aquí. Cero individualismo. Trabajo colectivo. Trabajo entre hermanos. Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que dar ejemplo de espíritu unitario, de trabajo unitario, de trabajo inclusivo. Es un llamado que nos hemos comprometido a hacer y más que hacer, a practicar cada vez más. Espíritu unitario. Así que hemos visto diversos temas, ¿no? De lo que va a ser un cronograma de trabajo. Tiene que ser un cronograma de trabajo. Organizarnos mejor. Mejorar los sistemas de enlace, de comunicación. Revitalizar el espíritu crítico y autocrítico de la revolución, del pueblo revolucionario, del pueblo patriota y de todo el pueblo y de los movimientos políticos. Ahí cuando nos encerramos a conversar, eso es crítica y autocrítica entre nosotros. Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, entre todos. Es la escuela de nuestro gran gigante Hugo Chávez. Presidente, quiero preguntarle, usted le hizo el lunes pasado un llamado a las UVC para que le hicieran una serie de peticiones, 10 en total, antes del 15 de junio, para que justamente, bueno, le plantearan propuestas para mejorar su gobierno, la eficacia. Quería saber si esas propuestas también se le hacen extensivo a los partidos políticos del gran polo patriótico. Y puede decirse con esta reunión también, ¿está garantizada la unidad revolucionaria de cara a las nuevas coyunturas difíciles que se le avecinan a la patria? Y tomando en cuenta que sigue latente la amenaza de sanciones por parte del gobierno norteamericano. Bueno, ustedes saben qué hacemos nosotros con las sanciones, ¿no? Y las amenazas. Por ahora vamos a concentrarnos en consolidar la revolución, la unión revolucionaria. Muy buena la pregunta porque precisamente yo les pedí a ellos apoyo. Con la crítica, con la autocrítica, con las propuestas, con las recomendaciones, con hombres y mujeres valiosos que vengan de las filas del gran polo patriótico para ir a puestos de mando en instituciones, en empresas, en gobiernos, ¿verdad? Yo les dije hace... cuando fue la última que yo me reuní, hace un año, les dije, vamos a hacer un gran gobierno del gran polo patriótico, con el plan de la patria, vamos a hacerlo. Y bueno, todos se han comprometido a hacerme llegar muy pronto por lo menos 10 propuestas del gran polo patriótico y de cada partido para mejorar el gobierno, para rectificar en los errores que podamos estar cometiendo y para repotenciar, le he dicho, repotenciar las misiones y grandes misiones. Una por una, asumirla con pasión, con fuerza, junto al pueblo. La gran misión Barrio Nuevo Barra Tricolor, Vivienda Venezuela, la gran misión Hogares de la Patria, que acabo de lanzar, la misión Jóvenes de la Patria, que hoy cumplió el primer añito. Todas las misiones y grandes misiones, ahí me han propuesto el Partido Comunista, la misión Industria o Industrialización. Vamos a estudiar en el marco de la gran misión Saber y Trabajo, darle ese perfil de desarrollo industrial, tecnológico, productivo. Los Tupamaros me han entregado un documento, un libraco, con propuestas económicas. El MET me entregó una propuesta de producción agrícola, de desarrollo. O sea, cada partido, el Partido Comunista me va a entregar mañana un conjunto de propuestas que han hecho para lo económico. Están pensando, están estudiando, están planificando. Así tiene que ser la Venezuela Nueva, unitaria, unir esfuerzos para que nuestra patria siga consolidándose. Hemos hecho la reunión aquí, precisamente. Para nosotros es todo un santuario, en el cuartel de la montaña. Aquí están los restos de nuestro comandante Chávez. Y es un punto de referencia para todo el pueblo que cree y ama la patria. Este es un punto de referencia. Y hemos hecho la reunión aquí, es profeso. Porque hemos venido a comprometernos en la memoria y el legado del comandante Chávez. A fortalecer el gran polo patriótico Simón Bolívar. En todos sus aspectos, en el Consejo de Partidos Políticos, en el Consejo de Movimientos Sociales, en el Foro de Intelectuales y en el Consejo de Trabajadores. Fortalecer el gran polo patriótico Simón Bolívar y todo el mundo preparado. Yo le he dicho a ellos, los cuchillos de la oligarquía están afilándose para tratar de apuñalear nuestra constitución. No han podido con Guarimba, no pudieron con el plan de los asesinos y magnicidas, de la derecha magnicida y asesina, no han podido, ni podrán. No pudieron tratando de dividir la Fuerza Armada o de dividir y acabar con la Unión Cívico-Militar. No han podido ni podrán. Ahora están afilando sus cuchillos. Y hemos acordado que el gran polo patriótico Simón Bolívar va a asumir una gran estrategia comunicacional, cultural y política para defender la constitución con vistas a los 15 años que cumple nuestra amada constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como se lo dije hoy a los muchachos en la reunión que tuvimos con la juventud, vamos todos a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a protegerla y que cumple esos 15 años y luego ampliarle los caminos. 15 años hacia la gran vida del siglo XXI. Así que ha sido una reunión muy positiva. Yo les agradezco realmente, compañeros del PPT, de UPV, de Corrientes Revolucionarias, de Redes, de Tupamaros, de Podemos, del Partido Comunista de Venezuela, del Movimiento Electoral del Pueblo, del Partido Socialista... ¿Ah? Del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Nueva Corriente Revolucionaria. A todos, a todos. Que sigamos nosotros construyendo nuestro camino. Y nuestro camino es este, la revolución de Bolívar, la revolución de Chávez, la independencia y la construcción de la sociedad socialista. Buenas noches y muchas gracias. Le agradecemos entonces al presidente de la República, Nicolás Maduro. Entonces, conclusiones puntuales de esta importante reunión por más de cuatro horas que se llevó a cabo aquí en el cuartel de la montaña, en el tren alto mando político de la revolución bolivariana y los partidos que integran el gran polo patriótico.